Buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien, bastante bien Or good morning, good afternoon, or good night, in this case Prácticamente, acá les trae una nueva aplicación, que en este caso es The History of Everything Es una aplicación que prácticamente habla sobre la historia de todo Curiosamente, como dato súper curioso, antes que vea ahí en los comentarios Si está en español, no, no está en español para ser honesto Yo busqué prácticamente la historia, verdad, por si había una aplicación que resumía la historia de la humanidad O prácticamente como lectura o algún texto, verdad Así como que es el complejo de lo que encontramos con, por ejemplo, Wikipedia o distintos libros doctrinarios con respecto a esto Digo Wikipedia, no como fuente principal, sino que Wikipedia colecta un montón de información Haciendo referencia en cuanto a esto Aquí tenemos tres elementos súper mega importantes en cuanto a lo que abarca esta aplicación Tenemos el nacimiento del universo, la vida de la tierra y la era común En esta circunstancia prácticamente no tiene un montón de... todavía le falta La verdad es que en cuanto a la aplicación le falta bastante Digamos que de un 10 le daría un 6.5 6.5 porque me gustan las imágenes Pero porque haciendo referencia a esto, le falta contenido Le falta contenido Si se dan cuenta, aquí empieza directamente con las cruzadas No hay nada de la Edad Media, no hay nada de la prehistoria En cuanto a las cruzadas Algunos de allá, pero hay algo de la Edad Media Es una parte, son las cruzadas, la Plaga Negra y luego de la Constantinopla No, pero lo contrario, aquí si se dan cuenta Prácticamente tenemos que retroceder mucho Vean ahí Vamos a ver la Edad Media, ¿qué onda? La Edad Oscura, ¿qué? La Edad de los metales, ¿qué? Entonces, vean aquí Aquí está la primera pirámide Vivimos escritos Algo interesante de esta aplicación es que te lo hace de forma animada Para que tú puedas venir Y ver prácticamente Cómo fue avanzando la humanidad Ya, cómo fue avanzando la humanidad Prácticamente Cómo se fue desarrollando Y prácticamente, curiosamente Esos espartados no estaban aquí En esta situación Vean aquí, voy Voy, 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 voy Y no Vean aquí Cuando se descubrió El fuego Hace 600.000 años Al menos Prácticamente Para que lo logro veáis ¿Ok? Entonces, se dan cuenta Es una aplicación que tiene sus temas Tiene sus temas Ya Que ustedes pueden venir Y ir descubriendo Acá, por ejemplo Las Comandestors Apes El último ancestro en común Que tenemos con Los simios Y aquí está En inglés El saber y la explicación Es bueno prácticamente Esta aplicación Para que ustedes puedan Uno Practicar Su inglés Dos Conocer Historia de la humanidad Solo que en inglés ¿Verdad? Y tres Prácticamente Informarse ¿Verdad? Para efectos prácticos Digo 6.5 Porque todavía le falta Contenido ¿Verdad? Todavía le falta Épocas Todavía le falta Sucesos Eventos o eventos O eventos Porque ahí por ejemplo Haciendo de referencia Esto por aquí Tendría que aparecer Solo por curiosidad Tendría que aparecer La revolución francesa No aparece Entonces Entonces A manera de ejemplo ¿Verdad? Entonces Todavía falta Entonces Conocían de esta aplicación Conocían de este programa De lo contrario Le recomiendo seguir Viendo estos temas Yo prácticamente Le recomiendo Explorarlos Si les gusta No les gusta No No tienen que registrarse A diferencia de otros programas Este no tienen que registrarse No tienen que suscribirse A nada Y prácticamente Les ayuda A proseguir En cuanto a su Conocimiento ¿Conocían de esta aplicación? ¿Conocían de que prácticamente Había Había Aplicaciones De esta forma Informativas En el inglés Y especial de la historia Comparte tus comentarios Dejar tu like Dale me gusta Suscribirse Que me ayuda bastante A crecer Y nos vemos En el siguiente video Chao